Amadraza Pero nunca en la pelea me he recado Tamaulipas ha sido cuna de hombres Y eso yo lo he demostrado Vaya hermoso es mi tierra Mexicano el corazón y mi bandera El boxeo fue mi vida Desde niño por Chicago fui entrenado Puse en alto a mi raza en las olimpiadas Fui campeón porque yo soy de buena masa Los mejores me han golpeado y he golpeado Nací bravo así es mi raza Y el saludo para mis carnales Vero y Aldo Márquez Que pa' mi compadre Alberto se escuche Raúl Márquez es mi nombre El diamante la tarima fui apodado Uno humilde y hoy millones Con los golpes de la vida fui cambiando Fue por Houston donde mis guantes marcaron El sendero que hasta ahora he caminado Yolandita y Arturo ellos son mis padres Mis viejitos adorados Cinco ideos son mi vida Y algunos también mis pasos han marcado El boxeo no se aprende Tiene sangre con la herencia de buen gallo Mi legado en el boxeo y he dejado En las vegas mil peleas de narrado Con los puños una historia he marcado Me han golpeado y he golpeado Más que no me hagan Me han golpeado y he golpeado En las vegas mil peleas de narrado Con los puños una historia he marcado Gracias por ver el video.